Estamos ahora conectados con la Agencia de Noticias Andina, quien nos tiene a continuación el reporte del día sobre la información oficial del COVID-19. Ana Vendezú nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Ministerio de Salud garantizó el abastecimiento del oxígeno medicinal en los hospitales de las 25 regiones de nuestro país. Además, se comprarán plantas y se distribuirán en todos los puntos necesarios. Hasta el momento se cuenta con 100.1, 2 toneladas adicionales de oxígeno. El ministro de Defensa, Walter Martos, adelantó que el programa para fiestas patrias será bastante sobrio e incluirá actividades que no representen grandes aglomeraciones de personas. Además, confirmó que no habrá el tradicional desfile por el aniversario patrio. La educación escolar y universitaria virtual, además del teletrabajo, han reducido en 40% la demanda del transporte urbano con un impacto positivo en las emisiones de gases de efecto invernadero y la calidad de vida de las personas, resaltó la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz. Adelantó también que se convocará una mesa amplia de discusión para revisar la legislación existente al teletrabajo. Atención porque hoy inicia el periodo para el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda tributaria con la SUNAT, que puede ser desde un sol hasta 10 millones de soles. Los contribuyentes pueden solicitar solo aplazamiento y fraccionamiento o solo fraccionamiento de la siguiente manera. Solo aplazamiento hasta 6 meses, tratándose de aplazamiento y fraccionamiento hasta 6 meses de aplazamiento y hasta 30 meses de fraccionamiento. Solo fraccionamiento hasta 30 y 6 meses. 210 vehículos que hacen patrullaje en la ciudad de Trujillo serán desinfectados paulatinamente con el objetivo de reforzar la protección de la salud de los agentes y así reducir el riesgo de contagio del COVID-19. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p